Bueno, a mí siempre me gusta decir que fue una misión, creo que marcó un referente, ¿no? Porque conseguimos sacar una misión adelante que no estaba prevista de un día para otro y además en el que no solamente era el ejército de tierra o el ejército del aire el que actuaba, sino que actuaban en conjunto. Entonces ahí se pudo ver que a pesar de estar diferenciados en tres ejércitos, a la hora de trabajar somos uno y trabajamos juntos.